Te he dicho una sola vez, de que no tocaras mi coloche de guajalcura también Oh, mi gran amigo, sabes algo, yo he pensado algo en que como puedes tener derechos No sé si has hablado sobre el procedimiento Michael Jackson Hermanos, hermanos míos, a pesar de que me han tirado mi Kawasaki o Kawama Junto a mis tacos, y a la vez me han roto la moto, yo siempre los perdoné, hijos míos Ahora tienen que esparcir mis pestes, más bien mis bendiciones, hijos míos Hágalo por su abuelo Ay, papi, dame un tío Soy, soy una mujer empoderadora, tienes que respetarme, porque yo también tengo derechos, machito presupuestado Especial de todo, yo también me he pensado mucho, porque yo también tengo que ocupar mi